¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, para ver mejor Creo que el audio está bien Sí, creo que el audio está bien, no lo sé Si comienzo a gritar A ver Antes que nada Me costó mucho pasar la noche dos Ahí está No sé si ustedes pueden darse cuenta Pero el volumen está bien fuerte Vamos, vamos Vamos, vamos Listo Muy bien, acá Acá Ahí está No, no No, no No No, no No puede ser Hello Hola No, no No faltaba Aquí, aquí 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 Si haces click un montón de veces En donde dice audio de vices Carga más rápido Pero tienes que hacerlo cada vez que Bueno, ven Así que creo más rápido Y bueno A ver A ver A ver A ver A ver ¿Dónde está? Oh por Dios No está aquí No está acá No está acá No está acá Tampoco Vamos a volver a ver Oh my god Deletion Ventilación No, no, no Va a aparecer el niño Va a aparecer el niño Vamos Vamos No, no, no Por favor Por favor No te acabes No te acabes No te acabes Vamos Listo Lo hemos resuelto ¿Qué pasa? Apágate Muy bien Uy Me acabo de aparecer Freddy No sé si Hijo de Ya Ahí está Freddy Freddy no te sabe ¿Qué es? Chup 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 Vamos No No chup chup Quiero pasármela Quiero pasármela No Se está acercando Se está acercando Se está acercando Se está acercando Vamos Freddy quédate ahí Freddy Quédate ahí Freddy Otra vez No Quédate ahí Freddy 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 Vamos 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 Más rápido Más rápido Uy la velocidad Con la que me lo he hecho Yo mismo me lo creo No estás por aquí Freddy Freddy No hay nadie por aquí Y esto que estaba entrenando un montón este juego Para pasarme la tercera noche Por favor Por favor Por favor ¿Dónde estás Freddy? Freddy ¿Dónde estás? Freddy Amigo mío ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está por acá? Y recién son las 3 de la mañana A ver 35 segundos Voy a tener que conectar este vídeo a otro 4 Ay Qué horrible No 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 Yo no Me confundió Me he confundido No No Me voy a mí Bu 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 ¡Suscríbete al canal!